Benjamin Gates ha pasado su vida buscando los tesoros perdidos de la historia. Pero descubrirá un secreto del pasado que cambiará la historia para siempre. Ahora, en su afán de limpiar el nombre de su familia ha develado un secreto que jamás esperó encontrar. El presidente de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca. Toda pista nos acerca a un paso para resolver un misterio que el mundo no está listo para creer. La leyenda del tesoro perdido, el libro de los secretos. Oh, mira, mis fondos de la biblioteca vienen a arrestarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!